Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigos. Bueno, pues comenzamos tu lectura de hoy mirando trabajo y economía. Después vemos tema sentimental. Bueno, lo primero que nos está saliendo aquí es que vas a tener muchísima actividad. No vas a parar de trabajar. Te vienen resultados repentinos e inmediatos. Hay una comunicación importante que se va a producir repentina e inmediatamente, antes de lo que piensas. Puede ser para un nuevo comenzar, un nuevo trabajo. Es el inicio de una nueva actividad. ¿Vale? Si algunos estáis esperando alguna comunicación sobre alguna resolución de algún tema de papeles, de contratos, de algún juicio o algo, eso sale favorable. No te rindas, ¿eh? Lucha por lo que verdaderamente te pertenece y por lo que es tuyo. ¿De acuerdo? Vale. Vienen tomas de decisiones. Esas tomas de decisiones que tú vas a hacer van a modificar una situación y vas a empezar a ver las cosas con muchísima más claridad de las que las has estado viendo hasta ahora. Digamos que vas a estar mucho más claro, mucho más clara con respecto a tomar una decisión sobre un tema laboral, un tema económico, ¿eh? Así que vete preparando que según lo que hayas soñado, así lo vas a ver hecho realidad. Tus sueños se van a ver cumplidos. Vas a trabajar por esos sueños y esos sueños te van a conducir al éxito, ¿vale? Viene el éxito. Algunos es un empezar nuevo, un nuevo caminar, un nuevo arrancar. Y además se acaban las demoras, es como que todo empieza rápido, ¿eh? Este cambio de rumbo que llega para muchísimos, este cambio, es un cambio que te va a aportar muchísima felicidad. Vas a ser capaz de cumplir tus objetivos y tus metas. Así que ves definiendo tus objetivos, ves definiendo tus metas porque las vas a cumplir. Pero claro, hay que tener esas metas y esos objetivos. Y como te he dicho, viene todo muy repentino y muy rápido. Vienen esos cambios significativos en tu vida. Así que estate preparado o preparada. Nuevos retos y triunfo. Es que es el triunfo, o sea, es que tienes triunfo, triunfo, triunfo. Entrada de dinero. Te vas a enfocar mucho en tu profesión. Es en lo que más te vas a enfocar. En tu crecimiento laboral, profesional. Es lo que más te importa ahora mismo. Tú estás centrado, estás centrada en ese tema. Y es lo que vas a ver manifestado. Es lo que vas a ver manifestado. Y además de inmediato. ¿De acuerdo? Continuamos. Tema sentimental. Personas que estáis en una relación de pareja. Pues mira, para muchos aquí lo primero que nos sale es algo nuevo que comienza en esta pareja. Y algo nuevo que comienza es, para muchos, es un embarazo. También va a haber cambios en la relación, ¿no? Sobre todo en el tema familia. Las cosas se van a empezar a ir dando. ¿No? Vais a disfrutar de buena economía. Lo que es en el entorno de la familia, de la pareja. Vienen cambios rápidos. Vienen cambios como muy rápidos. Es como que la relación ha estado un poco estancada, un poco parada. Parecía que esta persona no avanzaba contigo como tú querías. Pero hay avances significativos. Sobre todo, se van a empezar a hacer planes de futuro. Se está, digamos, desarrollando ya esta relación para el futuro. Va a haber planes para el futuro. Estáis construyendo. Vais a empezar a construir. Aunque ahora mismo alguno no lo veáis, vais a construir un futuro juntos. Lo vais a planear, lo vais a organizar y tenéis un futuro juntos. Porque así lo vais a empezar a planear una familia en conjunto, un hogar, una casa, una familia. Eso va a empezar a darse dentro de esta relación. Aunque ahora estés viviendo momentos un poco de nubarrones. Vamos a ver, los nubarrones se van, las tormentas se van, esas nubes y sale el sol. Y vas a estar en una etapa de felicidad. De felicidad te vienen sorpresas, sorpresas maravillosas. La carta del sol, nuevo comenzar y bastante positivo la relación. Continuamos, personas que no tenéis una relación sentimental. ¿De acuerdo? Bueno, viene un despertar a tu vida. Viene como una nueva etapa, un nuevo florecimiento, una nueva energía. Una nueva energía te va a empezar a acompañar. Una energía, sobre todo, de amor. De amor, vamos a ver, de amor. Nuevas comunicaciones. Tú tienes la llave para ser feliz. Tú vas a tener la llave para ser feliz. También vas a tener la llave de un nuevo domicilio, de una nueva casa. Hay una mudanza, te mudas, ¿vale? Cuidado con personas que pueden estar a tu alrededor hablando cosas que no deben o que están un poquito ahí a tu alrededor para aprovecharse de ti, para quitarte algo que te pertenece, algo que es tuyo. Dificultades. Va a haber dificultades con algunas personas. Pero porque hablan y comentan cosas que no deben de comentar, ¿vale? Vendrán momentos, un poco de hacer limpieza. Hacer limpieza de algunas personas que ya no deben de estar ahí en tu vida. Cuando hagas esa limpieza, cuando empieces a quitar del medio situaciones, personas, cosas que no te aportan nada, llega el amor de pareja, llega la relación romántica, llega esa relación de por vida, esa relación que será de por vida con esa persona. Es una alma gemela que llega a aportarte muchísima felicidad. Muchísima felicidad. Será una relación larga y duradera en el tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, pues nos quedamos con esto. Creo que ha sido una lectura muy positiva. Muy positiva. Mantente con esa positividad. Y no te olvides suscribirte. Bendiciones y te dejo toda mi paz.